Hemos venido a hacer una pequeña semisión de lo que en nuestros locales en Santander hacemos. Es un evento que hay muchísima gente y hacemos todo tipo de pinchos, de pescado, de carne, de fritura. En fin, fomentar un poco la cultura del pincho, del alterne en los bares que tanto en el norte lo hacemos. Y nos invitaron a venir para ver si aquí podíamos fomentar un poquito este tema del pincho. Bien, estaba lleno en la conferencia que hemos dado, estaba lleno y a mí lo cual me ha sorprendido. Hay afición, yo creo que hay ganas de cambio y que hay ganas de renovarse, que es lo que más necesita. ¿La gastronomía puede ser una producción al turismo? Por supuesto, en Cantabria los políticos han apostado por ello, le está funcionando. Creo que es una alternativa grande. De hecho, nuestros hermanos, los del País Vasco, tienen muchísimo turismo gourmet. Gente que va a Sebastián, gente que va a Bilbao, a comer. Nosotros apostamos por ello y creo que funciona. Realmente la gastronomía tiene mucha fuerza. De hecho, creo que cuando hay un buen restaurante, da igual donde esté que vamos. Realmente a Palma hemos venido a mostrar una pequeña porción de la gastronomía de la piel de toro, que es la cocina del Pincho y sobre todo a ver o a mostrar que hay posibilidades y hay nuevas fórmulas que yo creo que pueden ser muy atrayentes para un destino de Palma que yo creo que no merece ser reconocido únicamente como destino de sol y playa porque esta isla, incluso en invierno, es fantástica. Buscar esa calidad en la gastronomía que haga que esta magnífica isla salga adelante, como lo ha hecho muchas veces y como seguro que lo va a hacer, incluso con estos momentos duros que estamos viviendo. ¿La gastronomía es una alternativa buena para el turismo? La gastronomía no solo es una buena alternativa para el turismo. Soy de Santoña, seguro que todos ustedes están pensando en anchoas. Bueno, la gastronomía muchas veces lo que hace es potenciar determinadas regiones y este es el ejemplo. Soy de Santoña, anchoas, ¿a que sí?